Y yo sigo moviendo el mal ritmo Porque a mi me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy Una noche loca, solo es tú y yo, tú y yo Ella llegó rápidamente, me controlo Con su mirada simplemente me hipnotizo Verla ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca Para, para ti, hay veces en tu boca Para, para ti, mira y me provoca Para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, estoy vacilando Para, para ti, sigo perreando Para, para ti, mírame bailando Para, para ti, oh, oh, oh Para, para ti, you know, oh, 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 oh Súbeme el sonido, más lo aumenta, más se mueve Esa tipa está loca, brindando de golpe Ya se pilla pegadito, le gusta como provoca Suelta, esa tipa nunca está sola Raga, 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 boom, boom Subele pa' la loma, eso que hace una dama Es la rica o marvala Comprende el concepto, pero que tipa mala Ella llegó rápidamente, me controla Con su mirada simplemente me hipnotizó Verla, ella bailando conmigo Es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca Para, para ti, hay veces en tu boca Para, para ti, mírame en tu boca Para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, estoy vacilando Para, para ti, sigo perreando Para, para ti, mírame bailando Para, para ti, oh, oh, oh Solo busco el momento Para robarte un beso Dime si lo que siento es una locura Para, para ti, una noche loca Para, para ti, hay veces en tu boca Para, para ti, mírame en tu boca Para, para ti, oh, oh, oh Para, para ti, una noche loca Para, para ti, hay veces en tu boca Para, para ti, mírame en tu boca Para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, estoy vacilando Para, para ti, sigo peleando Para, para ti, mírame bailando Para, para ti, oh Para, para ti, oh